Como parte del programa de desarrollo agrícola, en Granma se consolidan cinco polos productivos con el objetivo de buscar suficiencia alimentaria en el territorio. Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia, dijo que es necesario crear condiciones para los cultivos y en la tarea, aseguró, una de las acciones fundamentales es la preparación del suelo. Para desarrollar la actividad de cara a la campaña invernal, se abanderó un pelotón en cada polo agroalimentario, debidamente equipado con moderna tecnología. Con más de 100 equipos de mecanización agrícola, 100 tractores de potencia media, de ligero, con arado, con grada, con medios de nivelación, en función de que la campaña en la provincia sea un éxito para el año 2019. Granma tiene un plan de siembra para la campaña de frío de 38.000 hectáreas. Sin embargo, en la provincia se pretende llegar a 42.000 para superar a la vez los encargos estatales en los polos Cautillo-Bejuquero, Veguitas, La Yaya, Artemisa y Pilón-Niquero-Medialuna. Esta campaña le da respuesta a la siembra del frijol para la sustitución de importaciones que nosotros el próximo año debemos estar entregando alrededor de 1.600 toneladas. Eso implica que debemos estar sembrando más de 1.600, entre 1.600 y 2.000 hectáreas de frijol para cumplir con el encargo estatal. En esta campaña sembramos las hortalizas, principalmente las hortalizas que van a la industria, que tienen compromiso con la industria, que debemos estar entregando alrededor de 7.000 toneladas de tomate a la industria, así como el pimiento, la cebolla, la cola, la industria también. A la par con la preparación de tierras para los cultivos varios, también marchan otras actividades importantes en Granma. Acá se iniciaron las campañas de café, tabaco y arroz para aportar al balance nacional. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.